Noche de leyendas Miguel López Hernández La leyenda es algo que sucedió, alguna historia Que fue por tradición en ese pueblo, en esa localidad, en esa ranchería Para mí es lo que entiendo por una leyenda Lo que pasa en Hidalgo en este caso, como en toda la república En sus pueblos, en sus etnias La gente de esos lugares festejan a sus difuntos Como todos ya lo sabemos En Hidalgo su festejo es ponerle su ofrenda a los muertos Con pan que ellos mismos elaboran Atole, chocolate, les ponen fruta Les ponen un altar totalmente, una ofrenda muy rica En todos sus alimentos que se elaboran ahí Con los mismos familiares que esperan a sus difuntos Ahí preparan quel pan, quel dulce de calabaza con piloncillo Les ponen a veces un jarro de pulque, cervezas, un refresco Y lo más tradicional son los tamales muy sabrosos El pan de marquesote El pan elaborado por ellos mismos, horneado en sus casas Es una infinidad de alimentos que les ponen Y le ofrecen a sus difuntos En esos festejos a nuestros difuntos Empezamos entre familia, entre amigos A contarnos algunas anécdotas Algunas historias Que vienen acorde a esas fechas En este caso hablamos de los difuntos Cómo se han aparecido algunos Cómo los hemos Mucha gente los ha vuelto a ver O han tenido alguna seña De que ellos llegan ahí Donde está su ofrenda Para que estén en su festejo Que a ellos les hacen Por cierto, les puedo comentar Que en esos días Normalmente nos dan En nuestros trabajos Nos dan algunos días Más bien el día 2 Que es el de los difuntos adultos La gente que murió ya siendo adulta Se les festeja el día 2 de noviembre El primero de noviembre Es para los infantiles Desde los bebitos Hasta cierta edad de adolescencia Esos son los festejos Que es el día 1 de noviembre Son sus festejos Por tradición En de sus lugares Los familiares Los esperan A esos niños A esos adolescentes Hasta adolescentes Que se llama El día de los niños De los infantes Que es el día 1 de noviembre Cuando yo era niño En el pueblo Tenía yo unos 4, 5 años Vivíamos con mi madre También que en paz descanse Estábamos con mis hermanos Que también algunos ya también se han ido En esa ocasión Estando todos niñas, jóvenes Y con mi madre Ella estaba al cuidado de nosotros Puesto que mi padre ya había fallecido Nos dormíamos Todos a las 8 de la noche No había ninguna distracción Como ahora que tenemos Pues todos los medios de comunicación Tenemos la radio La televisión En ese tiempo Ni luz eléctrica teníamos Se usaba una vela Una veladora O un quinqué De petróleo Esa era nuestra luz Que usábamos Cuando empezaba A oscurecer Estando todos reunidos Ya para Ya para dormirnos Me imagino 10 de la noche Las 11 de la noche En ese intermedio Estábamos ya acostados Entonces El silencio De un pueblo Es totalmente Sordo el ambiente No hay Ningún ruido Solamente Por ahí se escucha Bramar a los animales A un Borreguito Ladrar a un perro Andar las gallinas Que ya están Por También En descanso Ya estábamos nosotros Mis hermanos Mi madre Y yo Y de pronto Escuchamos Como a 50 metros De la casa Escuchamos Un grito Con mucho dolor Un lamento Desesperado Una mujer Gritaba Y se escuchaba Ese lamento Nos retumbaba La pieza Donde estábamos Acostados Pues todos Nos pusimos En alerta Con miedo Pues los niños En mi caso Pues empezábamos A tratar De escondernos Entre Entre la gente Entre la gente mayor Entre mi madre A acercarnos Que nos protegiera Ella nos decía Consolándonos Y tranquilizándonos Nos dijo No se asusten Mejor vamos a hacer Una oración Y esto Y esto Les voy a platicar Para que no Tengan ustedes Miedo Esta es una Mujer Que anda Es un alma En pena Que Esos lamentos Los hace Porque Todos sabemos Aquí en el pueblo Y en muchos lugares Que se le dice La llorona Entonces Mis hermanos mayores Preguntaron ¿Por qué Era la llorona? ¿Cómo la identificaban? Y mi madre Les dijo Pues con esos Lamentos Que están escuchando Sabemos Que es la llorona Esta fue una mujer No sé En qué Lugar del mundo Estuvo En qué lugar De México No sé Pero sí Sabemos Que es la llorona Esta mujer Se dice Que tiró A sus hijos Al río Los ahogó Porque se desesperó Que no los podía Sostener No los podía Atender En una palabra Entonces Lo que Lo más fácil Que se le hizo Fue tirarlos Al arroyo Y ahí Jamás se supo De esos niños Donde quedaron Y es por eso Que la llorona Esos geminos Es porque Anda en busca De sus hijos Anda buscándolos Para reconciliar Con ellos Pero esos niños Como murieron Esta mujer Andará Siempre En pena La llorona Por eso Debemos Entender Y saber Nos dijo Nuestra madre Tenemos que hacer Una oración Cuando Escuchemos eso Que pase Buena noche 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 Esas leyendas Que yo les estoy Platicando Se puede decir Que yo fui Partícipe De esos fenómenos Paranormales Fuimos a un pueblo Enclavado En una barranca De aquí De Mero Hidalgo A 40 minutos De aquí Donde estamos Que es Cerro Colorado Hidalgo Municipio De Atotonilco El Grande Fuimos a visitar A unos parientes A la barranca Veníamos Nos fuimos Temprano Eso que les platico Ya sucedió Cuando yo Ya era un joven Un joven Que ya Trabajaba Tenía mi carro Y llevé A mi hermano Y a mis hijas Eran mis hijas Pequeñitas Tenía dos En ese tiempo Hany E Itzi Dabne Veníamos Después de visitar A los parientes También sucedió En estas fechas Que conmemoramos A nuestros difuntos A donde fuimos Era una carretera Muy angosta Totalmente Angosta Que nomás Había Un sentido De ida Y uno De regreso A los lados De esa carretera Había mucha montaña Había algunos cerros Mucha vegetación Sobre todo Árboles Era árboles De nogal El árbol Y nosotros Y nosotros también Cuando íbamos Cortábamos Nos dejaban Cortar Algunas nueces En la parte De la diversión Y se nos hacía Desde la mañana Era a las 4 O 5 De la tarde Y pues En el ambiente No queríamos regresar Ya regresábamos Cuando empezaba A oscurecer Al venir Por esa carretera La carretera Está casi A la falda Del cerro Pues nosotros Veíamos Como unas Esferas De lumbre Bolas De lumbre Que venían Desde la Punta Del cerro Venían Como botando Pero Lo que botaba Era Intérvalos Muy Grandes Y venían Desde allá Y no venía Solamente una Venían 10 15 Se veía Un Desfile De pelotas Esferas Como les quieran Ustedes nombrar Todas Con lumbre Entonces Mi hermano Que frecuentaba Mucho La La barranca Nos dijo No se preocupen Son Las brujas Las brujas Las brujas Que bajan Para ir A buscar Su alimento Su alimento Es la sangre De los Recién nacidos Ellas buscan Donde haya Un recién nacido Y Se transforman En gallinas En guajolotes Para entrar a las casas En aves De la piña Se meten A las casas Donde Alguna madre Acaba de dar A luz A su bebé Y si Se descuida La madre La duermen Ponen Algún ritual Que la madre Se duerme Y es cuando Ellos Se chupan Al niño Le chupan La sangre Por la mollera Y Al otro día El niño Amanece muerto Se pensaba En algunas Gentes Que Era porque Se asfixiaban O Se ahogaron Con las cobijas Se asfixiaron Pero no Es que Se los chupó La bruja Y nosotros Vimos Nos consta Que vimos Esas brujas Como bajaban A las faldas Del cerro Bajaban A una altura De 150 metros 200 metros De altura Y Las veíamos Como Botaban Para llegar Hasta la Falda Del cerro Entonces Esa ocasión Me dice Mi hermano No haga caso Y tú Sigue Manejando Al pasar Cuando mucho Un kilómetro En medio De la carretera En donde Está la La línea Que pintan Entre los sentidos De la carretera Vimos Un ave Como tipo Pelícano Pero altísimo A la altura De Lo que es Un ser humano Mayor Que es Uno 70 Uno 80 Con las alas Así Y se nos quedaba Viendo Fijamente Los ojos Le brillaban Yo llevaba Pues por lo mismo De un pueblo Lleva uno Un rifle Un arma Pues para protegerse Precisamente De animales De peligro De peligro Entonces me iba A bajar Le dije A mi hermano Le voy a disparar Me dijo No hermano No dispares Tú síguete Y haz como Y haz como que No lo ves Porque ese es Parte Del desfile De estas brujas Y me imagino Que este es Un agual Un agual También es Una persona Que se convierte En un animal Para hacer Suspechorías Nos seguimos Empezamos A tener Mucho miedo Y nos empezó Él a contar Esas Historias Esas leyendas Pero a mí Y a mis hijas A mi esposa A mi hermano Les consta Que sí Vimos A las brujas Buenas noches Noche De leyendas Otra de las Vivencias Anécdotas Leyendas Historias Como les quieran Nombrar Siendo ya un joven Ya para salir De la escuela De mis estudios En electrónica Y comunicaciones Yo estudiaba En el Politécnico Y entré a trabajar Por primera vez A la radiodifusora Que actualmente Es Reactor FM Es del Instituto Mexicano De la Radio Y transmite En 105.7 MHz En frecuencia Modulada Nosotros Estábamos En el antiguo Edificio En aquella época Era del Departamento Del Distrito Federal Esto que les platico Fue en 1970 La estación Estaba Hasta la azotea De ese edificio Ahí había Estudios Transmisor Y la antena Yo trabajaba Yo trabajaba De 19 horas A 0 horas O 12 de la noche Yo salía Corriendo Porque me dejaba El metro El metro Se inauguró En 1969 Y tenía que bajar Estamos enclavados Ahí en el Zócalo Enfrente a Catedral Bajaba yo corriendo Para alcanzar El transporte Metro Pero Como cerrábamos La estación A las 12 de la noche Era ya difícil Encontrar Todo el transporte Y teníamos Que irnos A veces Hasta caminando A nuestros domicilios Por suerte Había Un camioncito Que venía De la Romero Rubio Cerca del aeropuerto Al Zócalo A dejar Los choferes Que tomaban El metro A las 12 de la noche El camioncito Le decían La bruja Ese camioncito Venía Y dejaba Ahí a los Choferes De los transportes De la línea Penitenciaría Niño perdido Álamos En lo que los Bajaba Y eso Pues yo todavía Encontraba Pasaba de la Medianoche 10, 15 minutos Después Y sí Por suerte Lo encontraba Lo alcanzaba Y ya me Llevaba el señor Me cobraba Un peso El señor Era un señor Ya muy adulto Que estaba pensionado Ya de De su Empleo Que fue chofer Y se ocupaba En llevar A los choferes Al Zócalo Al tomarlo Yo le Platicaba En el trayecto Era 20 minutos Media hora Iba platicando Con el señor El señor Yo le platicaba Donde trabajaba Y que en ese edificio Varias veces También Me asustaron Como me asustaron Pues ahí Se apagaban Las luces A las 10 De la noche En ese edificio Le decían El edificio O le dicen El edificio Del Cabildo Por cierto Ahí Velaron al señor Salvador Novo Que fue Cronista De la ciudad En ese edificio Cuando yo salía Pues Totalmente Oscuras Sentía yo Como azotaban Las puertas Las ventanas Sentía Yo bajaba Las escaleras Ahora sí que Atientas Porque no había Ninguna iluminación Y me Sentía como Alguien me seguía Cuando iba Bajando las escaleras Sentía Unos Como que Respiraban En mi espalda A mis espaldas Sentía El frío De esos Respiros De esa gente Almas en pena Como Me Iban Atrás de mí Hasta que Llegaba yo Ya a la puerta De salida Me dejaban Espantar Había dos Veladores Que Nunca prendían La luz Ellos a las 10 de la noche Se metían ahí A su Cabinita Desde donde Vigilaban Y se olvidaban Del personal Que se quedaba Entre ellos Y yo Ahí me espantaron Todo eso Le platiqué Al chofer El chofer Me empezó También a platicar Me platicaba Algunas anécdotas Resulta que Al bajar Me bajaba A 50 metros De donde yo vivía Que era un edificio De tres pisos Donde Yo por cierto Vivía en el Tercer piso Al bajar Del camión Se arranca El camión Y siento Como se me sube Para mí Y es lo más Cierto Que se me subió El muerto Sentí como Empecé a cargar Algo Abstracto En la espalda Como de 50 60 kilos 70 tal vez Lo cargaba En mi espalda E iba yo Totalmente Cansado Agotado Agotado Con ese peso Pero Yo no decía Nada Y seguía Caminando Nomás Me encomendaba En una oración Y seguía Caminando Al abrir la puerta De donde yo Vivía Automáticamente Se bajó Me aligeré De mi cuerpo Ya no llevaba Ese peso Entonces También Eso Me comentaron Después Le platicé A personas Expertas Que también Sabían De esas historias Y me dijeron Que efectivamente Se me había subido El muerto Subí Le comenté A mi madre Lo que me había pasado Y lo mismo Ella era Muy religiosa Y me hizo Una oración Y me dijo Duérmete Tómate un té Relajante Y hasta mañana O en la noche Noche De noche Gracias En 1987 Yo trabajaba En Imevisión Trabajaba yo En Radioeducación Un compañero Que su mamá Empezó a vender Sus taxis Me ofreció Un taxi Y me dijo Te vende un taxi Me lo vas pagando Como puedas Porque ya no Los podemos atender Y yo inmediatamente Pensé Pues que era un beneficio Podía yo Darlo a trabajar Efectivamente Lo di a trabajar Ese taxi Pero resulta que Ustedes saben Que los choferes No es Echarles Tierra Ni menospreciarlos Pero los choferes De taxi Cuando no es de ellos La unidad No la cuidan La maltratan Y finalmente Sale Peor En lugar de ganar Sale uno perdiendo Fue por eso Que dije Saliendo de mi trabajo Que trabajaba En Imevisión Salía a las 11 De la noche Yo lo trabajo mejor Y lo que me paga Un chofer Pues En un viaje o dos Me lo gano Y recupero Lo que un chofer Me pague Por el alquiler Del carro Yo vivía Aquí en Iztapalapa En los pueblos De Iztapalapa Que es el pueblo De Iztapalapa Donde está la alcaldía Que es Santa Marta Que es Santa Cruz Que es Santa María Hasta Huacan San Esteban Y son varios pueblos Que conforman O barrios Actualmente Que conforman La alcaldía También actualmente Oresalcaldía En esa época Era delegación Venía yo De trabajar Sobre el camino Pues si había algún pasaje Lo subía Yo me venía Siempre Mi ruta Era Torre de Telecomunicaciones Ex central Cruzaba el centro Llegaba a Zaragoza Y en Zaragoza Pasaba Al Boulevard Puerto Aéreo Metro Boulevard Puerto Aéreo Y ahí normalmente Había pasaje Que iba Hacia esos pueblos De Iztapalapa Esos barrios Me hizo la parada Una señora De unos Que 60 70 años Muy delgada Vestida de negro Con una Mañanita O reboso Tapaba la cabeza Me hizo la parada Y le pregunté Para donde va Me dijo Voy a San Sebastián ¿Me puede llevar? ¿A qué parte De San Sebastián? Y le contesté Me dijo A donde está la iglesia La iglesia Es una construcción De las iglesias También Muy antigua De la época Cuando se empezó A poblar Estos barrios Efectivamente Me venía platicando Y de pronto Me dice Señor Le hago una pregunta Y señora Con todo gusto ¿Usted aguantaría Nueve operaciones En el corazón? Le dije Pues señora Bueno así que Toco madera A lo mejor Ni una operación Ni una operación Aguantaría Yo llevo Nueve operaciones De corazón abierto Le dije Señora Que resistencia Que bueno Que Dios le ha dado Tantas oportunidades Se nos hizo Rápido El viaje Me paro En la iglesia De San Sebastián Para que se bajara La señora Y me dice Aquí no Es de aquel lado Enfrente a la iglesia En el carro Me di la vuelta La dejé enfrente Y resulta Que ahí era Es actualmente El panteón Tiene más o menos Una barda De 150 metros Por otra De 100 metros Donde se unen Las dos bardas Hay una mocheta Y allá Hay una reja De fierro Donde Entran Para algún Sepelio Al sepultar A alguien Por ahí Es el acceso Yo me quedé En el carro Esperándola Me dijo ¿Cuánto le debo? Le dije Son 10 pesos Me permite Y se bajó Pasaron 10, 15, 20 minutos Pues dije ¿Qué pasó? Me bajo Para ver Dónde estaba la señora Y resulta Que me encuentro Con la reja Del panteón Y ninguna Nadie Estaba ahí Entonces Volteo yo Para todos lados Y efectivamente Era En esa época Era despoblada Toda esa Esa zona Estaba despoblada Nomás había La iglesia El panteón Empecé Empecé a sentir Náuseas Empecé A ponerme Con escalofrío Manos sudorosas Me subí al carro Y me arranqué Y me fui No sé ni por dónde salí Lo primero que fue Buscar un árbol De pirul Me bajé Corté unas Ramas Y me hice Una limpia Como la que hacían Nuestros ancestros Con pirul Algunas flores Hasta ese lugar Y así termina Una de tantas historias Buenas noches Noche 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 Voy a contarles. Me fui yo a Ecatepec a dejar un viaje en el taxi. Yo normalmente mi taxi lo trabajaba después de las 23 horas, 11 de la noche. Y me salió un viaje a Ecatepec, allá por la presa o el reclusorio norte. De regreso, al cruzar también despoblado, era el año 1987, 88. Viniendo por una carretera sola, por la hora que era. Y al cruzar una vía, está una persona de blanco con su botiquín. Me hizo la parada. Yo pensé, pues voy a ver a dónde va esta persona. Y sí, efectivamente me dijo, ¿me puede llevar a la zona de hospitales? De que sí, como no, su base era una persona, era un doctor. Para mí que era un doctor vestido de blanco, muy pulcro, con su botiquín. Me dijo, si me va a poder llevar hasta allá, o me deja donde pueda tomar un colectivo. Déjeme sobre Tlalpan, déjeme sobre Tacuba, donde le quede mejor. Sobre la raza, porque por ahí llegábamos. O sea que él me dijo varios lugares, yo ni le entendí. Y me dijo, antes de llegar a donde ya había mucha luz, me dijo, déjeme aquí, para que usted no se desvíe. Al bajar y al voltear yo para cobrarle su servicio, se me transformó esta persona en un hombre todo desgarrado de sus ropas, con un olor fétido y todo totalmente, como que si lo hubieran sacado desenterrado. Era un difunto. También me fui. Lo primero que hice, en algunos lados, a veces venden tés, café o algo. Me fui a tomar un té de canela para bajar el susto. Es una de las historias que más me han hecho mucho, me han marcado. Miguel López Hernández, buenas noches.